Las clínicas dependientes de la Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana ofrecen servicio a la comunidad en el módulo de consulta externa de la Unidad de Ciencias de la Salud de nuestra máxima casa de estudios. La doctora Marina Fernández, coordinadora de las clínicas odontológicas, nos explica su funcionamiento. Doctora, ¿qué son las clínicas y cómo funcionan? Bueno, la Facultad de Odontología en esta Unidad de Ciencias de la Salud cuenta con seis clínicas, las cuales dan servicio a la comunidad. Quienes nos proporcionan el servicio a la comunidad, en realidad, son los alumnos que ya participan en actividades clínicas del cuarto al octavo semestre. Ellos colaboran con nosotros, ¿verdad?, a la vez que ejecutan sus prácticas correspondientes a sus materias. Ellos están perfectamente bien coordinados y asesorados por los maestros de la materia en turno. El número de clínicas, sus horarios y los servicios especializados que en ellas se practican son de gran importancia tanto para los maestros y alumnos como para el público en general que se beneficia con ellas. Son seis clínicas y atienden a la comunidad, al público en general, de las siete de la mañana a las nueve de la noche, en un horario ininterrumpido, porque es conforme ellos van teniendo sus actividades clínicas. Tenemos servicio de exodoncia, que generalmente es lo que más se practica, ¿verdad?, a este nivel, que son las extracciones dentales. Tenemos clínica de odontología infantil, tenemos clínica de odontología integral, operatoria dental, o sea, el tratamiento de sus caries, ¿verdad?, y la devolución de la forma y la función de sus dientes. Así como también tenemos clínica de prótesis parcial fija, que es aquella que nos devuelve los dientes perdidos, pero en forma fija. ¿Verdad?, con coronas. Tenemos prótesis parcial removible, que también son puentes que se pueden retirar y colocar al deseo del paciente. También tenemos una clínica de diagnóstico, clínica de estomatología. La clínica de exodoncia se lleva en tres etapas, ¿verdad?, o sea, que está cubierta. También tenemos otro tipo de actividades, como son la de diagnóstico de los rayos X. Contamos con dos gabinetes de rayos X, que está trabajando también en servicio interrumpido y que aún no solamente dan servicio a la misma escuela, sino también a médicos de la ciudad que nos envían pacientes, nos remiten pacientes para diagnóstico radiográfico. Aquí se toman radiografías a diferentes precios, ¿verdad?, que en forma privada. Debido a lo módico de sus cuotas de recuperación, la Universidad Veracruzana brinda un efectivo apoyo a la comunidad. ¿Qué nos podría agregar sobre los precios, doctora, por favor? Bueno, los precios realmente son fabulosos, ¿no?, para la comunidad, porque, por ejemplo, en los rayos X, pues, una radiografía en práctica privada estará entre cuatro y cinco mil pesos y aquí cuesta trescientos cincuenta pesos. Solamente una mínima cuota de recuperación para la Universidad Veracruzana. Y son buenos trabajos asesorados por los maestros.